La parte trasera de la morada de la acusada tomó el perro y procedió a entregárselo a los representantes de la morada de la morada de la morada de la morada de la morada. Y es cierto que él no va a decir nada, pero es un símbolo, un símbolo de que estamos aquí luchando por los derechos de los animales.